¿Por qué la mayoría de los cristianos materialmente somos pobres, aún teniendo un Dios tan rico como dice su palabra, que Él es el dueño del oro y la plata? Déjame explicarte un poco, pero antes de todo, déjame un fuerte me gusta a este video y así podremos alcanzar más personas. Comencemos. En cada uno de nosotros Dios ha depositado talentos, habilidades y una capacidad intelectual que podemos desarrollar y hacer la fortuna dignamente y prosperar. Vivimos en un mundo donde el 99% de los cristianos nos quejamos diciendo, ¿por qué a los impíos les va bien en la vida económicamente y nosotros que tenemos a Dios estamos siempre de arrastrados? Amado, escucha lo que te quiero decir. La regla de la riqueza no depende de que alguien sea cristiano o impío. No, Dios dejó un formato claro acerca de la fortuna que es el trabajo. Proverbios 13.4 dice, El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Muchos dicen, Dios proveerá, pero no trabajan ni buscan cómo capacitar su intelecto para aprender un oficio y trabajar. Dios no regala el dinero. El que tiene que hacer el dinero es usted y Dios te va a ir abriendo puertas viendo tu diligencia y tus esfuerzos. El error que muchos cometemos es orar y ayunar para que Dios nos bendiga con finanzas, sin salir a trabajar ni estudiar para aprender un oficio. He observado que la mayoría de los impíos son diligentes, despiertos y muy responsables en los trabajos. Por eso son prósperos, aunque lamentablemente no tienen a Cristo en sus corazones. Déjame contarte mi dramático testimonio en breve. Cuando llegué a los Estados Unidos fui muy mal aconsejado. Me dijeron que no me comprometiera en trabajos grandes, sino de buscarme un trabajito y ahí que me quede algo pequeño para sobrevivir diario y que me dedicara a servir a Dios. Y más adelante Dios me iba a bendecir enormemente. Descuidé mi sueño de estudiar, trabajar fijo y estar estable en la vida. Me comprometí fuerte con el ministerio, que me demandaba mucho. Yo hacía un gran esfuerzo de mantener el ministerio, descuidando mis sueños y mi propia vida. Finalmente pasaron seis años. Quedaba yo vueltas en el mismo lugar. Sin un desarrollo económico, porque esperaba yo el maná del cielo, hasta que un día tomé la decisión de poner fin a esa rutina y empecé a descubrir mi identidad, cualidades y habilidades que Dios me había dado. Y empecé a reconstruir mi vida, pero también sirviendo al Señor, equilibrando el tiempo. Hace año y medio tomé esta decisión y te testifico que, sí, me está yendo mucho mejor y creo lograr grandes cosas en poco tiempo con ayuda de Dios. Amados, Dios no es responsable de nuestra pobreza o escasez. Al contrario, Él quiere vernos prosperar y lograr grandes cosas en la vida, también sirviéndole fielmente. Hay un dicho que dice, el dinero no cae del árbol. Escucha lo que te quiero decir. El hacer dinero está en tu mente, tu intelecto. Dios te ha dado capacidades enormes y habilidades extraordinarias que usted puede poner en obra y cambiar tu vida. Examina bien. Si en ti hay algo que a ti te gusta hacer y sientes que cuando lo haces, aunque no te da todavía muchos beneficios, pero te deleitas en hacerlo, en eso trabaja y sé diligente y Dios te va a prosperar. Empresas grandes que admiramos hoy empezaron bien pequeñas, pero los dueños fueron muy diligentes y trabajaron arduamente para lograr sus sueños. Usted también lo puede lograr con ayuda de Dios. Empieza con lo poquito que tienes y pídele a Dios sabiduría para administrar como Salomón lo hizo y verás que en breve Dios va a ir bendiciéndote y abriendo puertas. Ten fe, tú puedes. Pero cuídate y al final de todo no olvidarte de Jehová tu Creador. Guarda tu vida en santidad porque de nada sirve ganar todo el mundo y perder el cielo. Cuida tu salvación que es la ganancia más importante. Mi nombre es Néstor Zamba. Por la gracia de Dios, soy pastor de la Iglesia Evangélica Pentecostés, Trono de Gracia. Si esta carta te inspiró en algo, déjame un fuerte me gusta, compártela, suscríbete o dale me gusta a mi página. Que Dios te bendiga.